Territorio Inexplorado Bien, y acá estamos en este segundo bloque de Territorio Inexplorado Hicimos una pequeña pausa después de nuestras promociones, de nuestra agenda cultural Acá nos pregunta Gerardo Luna si va Oasis No, Oasis, estuve viendo precios de entrada y no creo que vengan ahí a 6 Santos Porque no le compraría la entrada a nadie, está bastante caro, bastante cara la cuestión Y ahí en la imagen de la transmisión que estamos haciendo en vivo Tenemos o queremos recordarles dos cosas, les voy a recordar dos cosas La primera de ellas es esto que estamos haciendo Que es un ciclo de charlas en defensa de las bibliotecas populares Recordemos que como gran parte de casi todo en esta actualidad Las bibliotecas populares también están siendo o están viendo recortados sus presupuestos Y como particularmente nosotros consideramos que el derecho a la lectura Es un derecho que debería ser defendido Que todos tengamos la posibilidad de disponer de material para leer Las bibliotecas hay que defenderlas Y por ende vamos a estar contribuyendo ahí el viernes 15 de noviembre A partir de las 7 de la tarde En la calle Rosario al 361 Biblioteca Popular Quique Sánchez Vera Y vamos a hablar un poquito de la ciudad neoliberal Así que aquellos que quieran venir, sumarse, escuchar un rato Pueden hacerlo, la entrada libre y gratuita Y simplemente aquellos que deseen pueden colaborar con la biblioteca Ya sea asociándose O bueno, una cuestión de colaboración a la gorra Como se podría decir Pero que en este caso es 100% en beneficio Todo lo que se recaude es en beneficio de las bibliotecas populares Así que eso en un lugar Y ya que está Gerardo, aprovecho Pero les digo a todos los que nos estén escuchando El libro Enseñar Geografía hoy Llegó hoy a 5 saltos Así que mañana vamos a retirar los 320 kilos de geografía Que nos esperan en la terminal de ómnibus Literalmente, 17 cajas Literal, 320 kilos de amor geográfico Y el fin de semana, mientras nos estén aturdiendo Con el festival del aniversario del pueblo Vamos a preparar cada uno de los envíos Para poder despacharlos cuanto antes Sí, además de dar 8 horas de clase Embalar libros Bueno Y si no pueden servir para tapar las ventanas No, no hay forma No, no, no No, no, no alcanza Yo creo que tenés que perforarte los tímpanos directamente Para no escuchar Y hasta ahí, te digo Pero bueno, basta Se terminó lo que se daba Les prometimos que íbamos a estar con nuestros compañeros De Nautilus y Mandrágora Y que ellos iban a estar trayéndonos Como siempre, esta columna Que es la biblioteca de Nautilus y Mandrágora Así que Acá te doy el pase Espera que los presentes Y yo me callo Porque la gente ya se aburrió Pero ya los presentan Bueno, le damos la bienvenida entonces a Pilar Y a Gabriel Como decía Rodrigo Acá de los espacios de Mandrágora y Nautilus Ya vayan a buscarlo en las redes Para hoy tenemos un especial De ciudades perdidas Ciudades extrañas Sí, ahí tiramos como consigna Ya algunos oyentes estuvieron participando Y mencionando Tuvo dos votos la ciudad del Dorado Sí, la Atlántida Y una a la Atlántida Pero vamos a estar mencionando otras Y para ellos Le damos la bienvenida así a Pilar y a Gabriel Buenas tardes ¿Cómo andan tanto tiempo? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Che, y bueno Gracias de nuevo por el espacio Y les queríamos comentar Que lo mucho que nos gusta Preparar los programas Porque es una buena excusa también Para desempolvar un montón de libros que tenemos Y hasta que no los volvés a abrir Como que no, no sabés las cosas Que hay dando vueltas en la biblioteca Así que es una linda oportunidad Sí No, no, gracias a ustedes Porque la verdad que Es un placer enorme contar con la participación Y además el laburo que se toman Así que nosotros felices de la vida recibirlos Sí, yo siempre digo que no hay mejor momento O por ahí no lo digo Pero vos vas a poder comprobarlo Que no hay mejor momento Que cuando uno se para delante de la biblioteca Para elegir qué es lo que va a leer O qué es lo que va a buscar para leer Yo me suelo quedar ahí detenido Unos cuantos minutos buscando Hasta que me sacan de mi ensimismamiento Y es parte de todo el proceso de lectura Así que me imagino que ustedes Para preparar ahí y buscar Todo lo que tienen Debe ser un lindo recorrido también Sí, sí, tal cual Aparte a veces nos pasa también Que al comprar a veces más libros De los que leemos Cuando pasan estas cosas Que tenemos que buscar varios libros Buscar referencias Como que nos damos cuenta Que hay contenido que no conocemos Que tenemos en nuestra propia biblioteca Que está buenísimo Y eso también es que es un golazo Un poco mal de comprar tanto Sin tener el tiempo capaz de leerlo Pero está bueno tener también De todos estos temas Que sabemos que tenemos que hablar de algo Nos interesa algo Y tenemos una sección específica Donde podemos buscar un pedacito O hay una recopilación en alguno Y es como que vamos redescubriendo Nuestros libros Entonces eso también está buenísimo Qué lindo, qué lindo Bueno, sí, a nosotros también nos pasa Incluso al punto de comprar libros repetidos Nos ha pasado en algún que otro momento Pero qué lindo cuando tenemos los libros Los más viejos, los usados Que tienen algún premio adentro Algún recorte, alguna cosa extraña Y sorprenderse Siempre está bueno con los libros Cuando uno los empieza a rebuscar Incluso en su propia casa Que te encontrás con de todo Sí, billete de 10 pesos Que ya no sirve más Sí, también, sí Cosas raras, ¿no? Para usar de señalador también Así es, así es Y cada cosa usa la gente Que encontramos de todo Sí, sí De todo, de todo Boletas, cosas también de, no sé Eso, de los 90 De un, no sé Boleto de colectivo Un cúculo que decís no puede ser Qué lindo Bueno, para hoy entonces teníamos Como decíamos, ¿no? Las ciudades perdidas Y ustedes traen una en particular Sí, traemos La legendaria ciudad de Z Que... Sí, en realidad también es Un poco de la historia De la persona que crea Como esta ciudad Z En realidad, bueno No es que la crea Sino como que él Se forma su propia teoría Sobre un lugar Que es inexistente Hasta la fecha Claro, es un híbrido Podríamos decir Entre Atlantis Y la ciudad del Dorado Hicimos también Antes de empezar el programa Como una especie de mini recopilación De cantidad de expediciones Que hubo buscando La legendaria ciudad del Dorado ¿No? Desde 1492 Que, bueno Los europeos llegan a América A donde es que la descubren Bueno, y ahí se da toda esta Esta fiebre por el oro ¿No? De los exploradores Y saqueadores españoles También hay algo ahí Que también Hay teorías De que las mismas Nada, comunidades indígenas Que vivían Como que inventaban Un poco esta historia Para repelerlos Entonces también Estaba un poco en cada uno Si creías Todo lo que te estaban diciendo O si lo estaban diciendo Como para medio Eso Cerrárselos de encima Sí, cerrárselos de encima Tal cual Tal cual Bueno Nosotros rastreamos Un poquito el tema De De dónde nace La leyenda del Dorado Antes de entrar En el tema De hoy Que es De Percy Fawcett Y la ciudad perdida de Z Y descubrimos Que en realidad Al comienzo No se hablaba De una ciudad Del Dorado Sino más bien De un hombre Dorado Estamos hablando De Más o menos El año 1500 Y Chirolas ¿No? Cuando el imperio Inca Ya estaba en las últimas De su resistencia Un general español Que se llamaba Sebastián de Belalcazar Escucha el rumor Bueno También esto ¿No? Lo vamos a escuchar Durante toda la noche Rumores ¿No? O sea Nada de Mirá acá te tengo evidencia No, no para nada Eran todos rumores Es que todo era de boca en boca Sí Y escucha De un De un aborigen ¿No? Que en el lago de Guatavitá Ahí en Colombia Se daba una ceremonia Bastante particular Cuando moría El jerarca De la tribu Era reemplazado Por su sucesor Se hacía toda una procesión Fúnebre A este lago ¿No? Y habían como Varias Varias hileras ¿No? De guerreros Sacerdotes Y demás Este En una procesión Fúnebre Y se subían Este grupo de personas Se subía A una A una balsa ¿No? Y estaban todos Adornados Con joyas De oro Y el El que iba a ser El sucesor Del jerarca Fallecido Estaba todo cubierto De un polvo De oro ¿Sí? Con unas resinas Entonces Estaba todo Como si fuese Un hombre dorado Este Bueno Cuando llegaban Al medio del lago Lo que hacían Era despojarse Todas sus joyas Tirarlas Al fondo del lago Este Y regresar A tierra Sin nada Sin nada De oro Sin ninguna De las joyas Que tenían Entonces Claro Lo que da Suponer Es esto Es esto Es cuando Si vos Lo escuchás Siendo un explorador Codicioso del oro Decís O sea Si No tienen ningún problema De tirar todas estas joyas Al fondo del lago ¿Cuánto oro más tendrán En la ciudad En la que están? Este Y entonces Eso fue un poquito El germen Lo que fue dando Forma Al mito del dorado Y a lo largo De la historia Hubo muchísimas Expediciones Pero Expediciones enormes De No sé Doscientos hombres Con animales Con frailes Y muchos de estos Frailes Que acompañaban Las expediciones Eran los que iban Documentando Cómo poco a poco Iban cayendo En En la locura ¿No? De todo el este Que es llamado El infierno verde ¿No? Que es el Amazonas Que es Aparte A ver También para ponerlo Un poco en contexto El Amazonas Es el bosque tropical Más grande del mundo Es uno de los lugares Donde más llueve En el mundo Y también Es Uno de los lugares Creo que Deimos hoy ¿No? De donde más Bacterias hay Y pestes Y malarias Y todo lo que te pueda llegar A encontrar Así que La verdad que Estos viajes Ahí A buscar Por así decir Un concepto ¿No? De una ciudad dorada Se cobró Muchísimas vidas Sí Muchísimas También se perdían Y eso Todo Muy Todo muy Nuevo Y eso Para la época Sí Hoy Bueno ¿Hablamos de poses? Sí Bueno Este era como Un preámbulo De la locura De buscar el dorado Que de hecho Bueno Fawcett Se nutrió De todo esto Un poquito Claro Bueno Fawcett Fue un oficial Del ejército británico Que nada Tuvo al comienzo De su vida Tuvo una Una vida militar Pero ahí ya estamos Hablando de Muchos años Adelante En el tiempo ¿No? 1867 Nace Y en A los 19 años Ella empieza a viajar Con el ejército Va a la ciudad de Malta Va a Oriente Se casa Tiene su primer hijo Y En la ciudad de Malta Empieza a estudiar Cartografía Con su esposa Y como que le empieza A Nada Le gusta mucho Y se destaca Como cartógrafo Y Gracias a Ese laburo que hace Aparte de su base militar De Nada Era como Nada Era bastante capo el chabón Lo llaman De la sociedad geográfica De De Londres Y le piden Que vaya A delimitar Una frontera De Bolivia Porque Había como Una fiebre de caucho Y nada Había un poco De problemas ahí No Ninguno es boludo Los británicos También Como Siempre Metiendo ¿No? Ahí Viendo los recursos Naturales Que habían Sí Y esto creo que fue En 1906 En 1906 Es la primera vez Que lo ha Sin tener Ni idea De De América del Sur Ni nada Entonces bueno Lo mandan Y después de ese viaje Hace otros cinco viajes más Donde va a Brasil A Perú Y ahí como que Empieza a picar un poco El bichito Que empieza a escuchar Humores Del dorado De De nada Es una civilización perdida Y ahí En uno de estos viajes Cuando va a Brasil Por todo este tema De De Como cartógrafo A trabajar de eso Va a una biblioteca En Río de Janeiro Y encuentra ahí Un manuscrito De unos De unos Exploradores Exploradores portugueses Que en 1753 Como que encuentran También Una especie De Una ruina En realidad Lo que se Sabe También La información Que hay Es bastante poca Pero estos exploradores Lo que en realidad Estaban buscando Eran unas minas Que se habían Habían sido encontradas Supuestamente En el año 1600 Y la persona Que encontró Estas minas Se llevó El secreto De la Locación Del lugar Entonces lo que ellos Ellos parten De Mato Grosso Que es Este Un estado Bastante grande Que tiene Brasil Unos 800.000 Kilómetros cuadrados Más o menos Ellos Van buscando Estas minas Y se topan En realidad Con unas ruinas En una ciudad Muy grande Y lo que escriben En este manuscrito Que es Un manuscrito ¿Qué nombre tiene? 512 Sí 512 Que Dato de color Este manuscrito Actualmente Está en la Biblioteca Nacional De Río de Janeiro O sea Es algo Concreto Es una evidencia El relato Después cada uno Puede Sacar sus conclusiones Pero Este manuscrito Existe Y ahí se relata Toda una serie De ruinas De De Monolitos De jeroglíticos Entonces claro Esto Disparó Totalmente La imaginación De Igual él ya tenía También Tenía el bichito Sí Pero porque también Su hermano El hermano De Percy Powsett Era Escritor de novelas De aventura Y aparte Era ocultista Que En Inglaterra Era muy común Digamos En esa época La fascinación ¿No? Por el Por el tema Del ocultismo Corrientes esotéricas Entonces ya Él tenía Un germen De De fascinación Por Bueno Él era Un Profeso Creyente En Atlantis Claro Creyó toda su vida En Atlantis Y de hecho Lo que él buscó Más adelante Era como una ciudad Hermana De Atlantis Este Sí Bueno Entonces va Con este manuscrito Y después Un amigo Le regala Una Estatuilla De basalto Que Es muy loca También la historia De esa estatuilla Porque Se la regala Este amigo Y él Como investigando Y con sus Exploraciones Y todo El estatuilla Es como De la forma Como Como una persona Que en el pecho Tiene como una especie De De carácteres Y de como Una especie De geolíticos Claro Sí Sí Bueno Que él después Las ve como Representadas En un montón De piezas De alfarería Antuba De Brasil Entonces Él dice Que esa pieza Es real Y aparte Otra cosa Que tiene Esta pieza Es que Cuando Alguien la toca Es como Que le daban Una especie De electricidad En los brazos Tan fuerte Y de tanta energía Que la tenían Que dejar Entonces Él la lleva A esta pieza Al museo Británico No le dan pelota Busca Busca No le dan pelota Hasta que Se llega A la psicometría Que es Es como Una rama De la psicología Básicamente Bueno Ahora En ese momento Era como Un psicómetro Que era Un hombre Una persona Un vidente Sí Algo así Tenía que ver Con la telepatía Un poco Pero esto Era como De obtener Información A través Del tacto De las cosas Entonces Llega Esta persona Que toca La estatuilla Sin conocerlo A Fawcett Y le relata Toda una historia Increíble Impresionante La leímos Y la verdad Es Es muy buena Porque se habla De por ejemplo De una civilización Antiquísima Que practicaba Rituales De magia Sacrificios humanos Eran como Cultistas Esta estatuilla Misma Era como Una deidad Y era como Una estatuilla Que se iban pasando Como del mano a mano Entre como Los capos De la civilización Los templos Esta persona Cuenta Que tenían como Un ojo Donde todos Adoraban A ese ojo Todo Rarísimo Pero espectacular Y hasta Termino contando También Como cae Esta civilización Que es porque Un volcán Violeta Los Nada Los borra Y esta estatuilla La había tenido Uno de los sacerdotes Como más capos Que se puede escapar La esconde en un lugar Y después la encuentra Como Una historia Impresionante Entonces Fawcett Ya que estaba Medio Como si creían Todo Dijo Chao Listo Esta es la mía Con el mano Prito Y la esconde Ya Va Va Que va Hizo Mil exploraciones No nos olvidemos De algo muy importante Que Si bien Ahora A ver Las teorías De Fawcett Digamos En su momento No eran tan Descabelladas Porque por ejemplo En 1911 No es que se descubre Pero si Digamos Los académicos Creo que es un Profesor de historia De Estados Unidos El que descubre La Bueno Descubre Entre comillas Las ruinas de Machu Picchu Que da la voz Ahí a la comunidad Científica Y medio que había Como una competencia Entonces En toda esa época Quienes llegaban Al pueblo sur Quienes exploraban Quienes descubrían Tal cosa Bueno Pasó con Egipto ¿No? También Entonces No es descabellado Pensar Digamos De ciudades Perdidas ¿No? De ruinas De todo este concepto Tan lindo ¿No? Que son las Ruinas ¿No? De no saber Lo que pasa Ahí en esos lugares Aparte Cuando uno Analiza Este movimiento Que O este O este proceso Que ustedes Están mencionando Siempre está bueno Pensarlo Que de alguna forma Nosotros Esto también Lo vemos Con la geografía En primer lugar En primer lugar En primer lugar Los viajes De exploración Lo que hicieron Fue como Plantear La existencia De un mundo Un mundo Con sus mitos Con sus leyendas Con sus misterios Etcétera Cuando Que la leyenda O que la historia En algún momento Había planteado De que hasta Distinta mitología Se dice que hasta El día de hoy Digamos El Amazonas Sigue siendo Uno de los territorios Terrestres Menos explorados De la Tierra Justamente Por lo Inexpugnable Que es O sea Bueno Esto lo hablábamos Hoy también Con Pilar Me iba En febrero Fuimos a Entre Ríos Al parque Del Predelta Y tenés Todos los senderitos Muy lindo Pero Primero Que te cagás De calor Llegás Ahí en auto Viste Llegás en auto Abajo en tu botellita Con unos snacks Y yo no te puedo Explicar La cantidad De mosquitos Que hay ahí Y tenés Todo el senderito Ya armado Todo muy lindo Para que la gente Tome mate Y llega un momento Que decís Che me quiero ir Porque me estoy Cagando en calor Con mosquitos Me están matando Me quedé sin off Sí Claro Y estamos hablando Del 2024 Imaginate En 1900 O sea Llegar a esos lugares Ya el barco El viaje en barco De Inglaterra A Acaso América Ya un barca Ahí Seguro Sí 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 bueno Lo mismo pasaba Comentábamos la otra vez Con el tema De las exploraciones Al polo sur Uno se va A Bariloche A Canomá Podemos decir Y bastante también Todo citadino Todo arreglado Todo listo Para que uno ande Y con equipo No con zapatillas Con abrigo Con ropa impermeable Que sé yo Y yo decís Ay tengo frío Y decís Pero como carajo Fueron El Endurance Viste En medio del polo sur Dicho sea De paso salió Una documental Ahora en National Geographic Subido a la plataforma Disney De cómo encontraron Porque ahora es la expedición De la expedición Cómo encontraron Hace poquito El Endurance Ahí Tal cual Donde dijo A 3000 metros Creo nada más De distancia Donde había dicho Su capitán Haciendo referencia A esto que vos decías Y lo que decían Los chicos Si a nosotros Por ahí nos cuesta Calor O frío Que se yo Y le preguntaba A Jack Letton ¿Qué hiciste Que estás tan cansada? Y me caminé Me caminé 36 horas seguidas 20 grados bajo cero Y un vientito Sin comida Y un vientito Y no Pero si Es una locura Una locura Si Y el mosquito Más chiquito En Amazonas Es de tamaño gato Un dron Claro Está horrible Si, si Los mosquitos Todo Todo Las bacterias Todo Bueno Hace poco Conseguimos Un libro Muy interesante Que se llama Exploración Pauze Que es un libro Escrito por el O sea Son una recopilación Que hace el hijo De Fawcett De cartas Y escritos Que él tenía Entonces él va contando Un poco Desde los comienzos Nada Un poco De todos sus viajes Todo su Como él percibía Todos los viajes Y iba contando El paso a paso A los días Y hoy Lo estuve leyendo Un poco Así un poco Por arriba Y nada Es terrible Eso Es lo mismo Que estamos diciendo Recién Justo antes De que arranquemos Leí un pedacito Un pedacito Muy chiquito De que él está Con un compañero Que por la La ropa Como que La tuvieron que tirar Porque era muy pesada Y porque encima Llové todos los días Y nada Estaban con una muda De ropa Y la misma Peso de la ropa Y la suciedad Le empezó a hacer Como llagas En el cuerpo A esta persona Y le empezaron A meter bichos Que era como Ututuluku No sé Algo que Lo googleé Ni siquiera existe No sé qué será Y como que Se le empezaron A pegar los bichos Empezó a A envenenar la sangre Dice Fawcett No se podía cambiar La ropa Llovía todos los días Es como que Se le empezaron A pegar unos bichos Que le chupaban la sangre Y él cuenta Que llegaron A una tribu Que los ayudan Con plantas medicinales Obviamente Y le sacan De la espalda También un hombre Rarísimo De un bicho Que mide como No sé Veinte centímetros Un parásito Algo así Qué asco Si no Terrible Y después que En las llagas Se le empiezan A hacer gusanos A esta otra persona Y se las limpian También conoce Que otra cosa Y están como Intentando llegar A un apuelito Un poco más burbano Donde lo atiende Un médico Pero esto Era un pedacito Y me imagino Lo que debe ser No dejame De joder Prefiero ir caminando A la Antártida Me hinché las bolas Con el calor Y los mosquitos No no Tiene invierno Hasta para las exploraciones Aparte Le sacaron El parásito De la espalda Le pusieron un collar Y lo llevaban A pasear Después Veinte centímetros Mamá Qué asco Y bueno No nos queremos Adelantar Pero hablando de esto La última exploración De Fawcett La hace con Sesenta años Claro Sesenta años O sea Para la época Era un viejo Hay que admirarle Realmente el espíritu Que tenía De aventura Porque el tipo Vino Ocho Siete veces Sí Estaba obsesionado Estaba obsesionadísimo Es una locura Realmente Digamos La fuerza de voluntad ¿No? Más allá también De lo económico Y que fue financiado Al principio Por la sociedad Británica De geografía ¿No? Pero la fuerza De voluntad Para emprender Estos viajes Que vos sabés Que la vas a pasar mal No es que vos Dice Che bueno Sí No te voy De vacaciones Claro Lo que él también decía Es que también Como al haber tenido Una base De nada De militar Y una vida De ese tipo Que él la terminó odiando Como que después Dice Que está grande Se da cuenta Que toda esa base Le resirvió Para bancarse Nada Habla en contra De los vicios De no tomar alcohol No fumar Porque dice Que tenía compañeros En las expediciones Que se volvían locos De no poder fumar De no poder tomar Entonces como que Ya no Disciplina El abstemio total Y encarar 100% De la misión Con ese espíritu ¿Viste? Completarla Así que sí Sí Muy capo Encima Sí también Como que también Lograba Nada Hacerse amigos Ahí Les llevaba Un obsequio Nada Como que llegó A lugares muy Muy recontro Eso de las tribus También le valió Bastantes críticas Cuando volvía a Inglaterra Porque cuando él hablaba De encontrar Una civilización En el medio De la Amazonas Una ciudad Con su tecnología Con su lenguaje Con sus símbolos Mucha gente No Como Intelectuales Se le cagaban de risa Porque Decían ¿Cómo puede ser Mucho racismo ¿Cómo puede ser Que estos Estos indios Tengan una ciudad Tan desarrollada En el medio De la Amazonas Como que se lo tomaban Para la broma Y Fawcett Justamente Habiendo teniendo Perdón Habiendo tenido Estos encuentros Con estos pueblos Se dio cuenta Que tenían Sus ciencias Sus lenguajes Sus ritos Que eran ricos ¿No? En simbología Y justamente Como que no No le parecía Para nada Escabellado Que tengan Su civilización Había mucho racismo ¿No? En estas exploraciones Sobre todo En la cuna ¿No? Que era Londres Claro Donde estaban Toda esta gente Cómoda ¿No? Como diciendo Ah sí Que va a haber Esto En el Amazonas Y lo Así andá Vos a buscarla Y que aparte También retrotrayéndonos O yéndonos De vuelta Para la geografía En ese momento En esas décadas Último tercio Del siglo XIX Primeras décadas Del siglo XX Es también El auge De la geografía De la antropología De la sociología El auge De intentar Legitimar El imperialismo A través De la construcción De otros inferiores Entonces Para plantear Esta teoría Fawcett Como que Les tiraba Todo el esfuerzo Por la borda Por esto que dicen ustedes Es muy de época Exactamente Sí Lo de Rousseau La idea Del buen salvaje Sí Pero sí O sea Va a ser algo Muy común De esta época Y que De alguna forma Es el Una de las estructuras Que incluso Todavía se mantiene Hasta hoy Bien firme Esto de plantear Esas otredades Así como inferiores Pero bueno Nada Ya que escucho Un gato A Ricardo Me parece que anda Por ahí Es la hora Chicos Es la hora Es la hora Yo decía Ojalá que no empiece Y empiece No pero les hago Una pregunta Porque ustedes decían Que Fawcett Fue Siete veces Sí Tenía más vida Con gato Fawcett O no Sí Ah bueno Acá nos salteamos Un tema muy importante Que Fawcett Entre medio De sus exploraciones Creo que fue En 1916 O antes Claro Estalla la primera guerra mundial Corríjame Si me equivoco Y él Dice No Yo tengo que ir a pelear La guerra Contra los alemanes Y Se enlista Se enlista Por voluntad propia Y va a pelear Ahí En las trincheras Y Esto también Nos habla un poquito Del carácter esotérico Que él tenía Él Utiliza Un dispositivo Similar a una ouija Para tomar decisiones Para tomar decisiones Para donde Apuntar la artillería Cuestiones así La gente le daba bola La gente le daba bola Y él Él tenía Esta visión Media mesiánica De que a él No le iba a pasar nada Claro Porque él tenía que cumplir Un gran propósito Que era encontrar Que era encontrar La ciudad perdida Entonces Él Igual No le pasó nada O sea En la guerra A lo sumo que tuvo Fue Una lesión Porque Ahí se usaban mucho Las armas químicas Estuvo expuesto Mucho tiempo A un gas Que es el gas De cloro Y ahí Digamos Sufrió un daño En los ojos Que se pensaba Que podía quedar ciego Pero después se recuperó Pero Mucha de su compañía Murió Asesinados En la guerra Y él No tuvo grandes Contratiempos Así que Sí Se puede decir Que tuvo Vidas como un gato Sí Bueno Y después de eso Es cuando decide Hacer su última Exploración Y va Con su hijo Él es la grande Y va con su hijo Y un amigo del hijo En 1925 Es la última Exploración De él Y ahí ya Se jugaba El todo Por el todo Porque Digamos En las expediciones Anteriores No pudo reunir Muchas evidencias Entonces Como que Ahí Hubo Una puja De poderes Con la sociedad Geográfica Como que le dijeron Mirá Ya lo tomaban Medio como loco Claro Mirá No trajiste nada Y él Él seguía En la de él En querer Encontrar esto Entonces La última Expedición La hace Nada más Ni nada menos Que con su hijo Y con un amigo Del hijo Y bueno Algunas personas más Que le sirvieron Acá en Sudamérica Para llevar a cabo Esta exploración Pero ya ahí Se jugaba El todo Por el todo Él tenía 60 años Qué locura Ahí empieza El misterio Sí Ahí nos metemos Teorías Conplicativas De todos los colores Sí Qué le pasó A Percy Fawcett Bueno Él Logran recaudar fondos Por Rockefeller Creo que fue uno De los que puso Puso la bicicleta Para la última Expedición De Fawcett Qué raro ¿No? Rockefeller En alguna En alguna parte De la historia Sí Entonces Se van A la Amazonas Y también Igual Hay otra teoría De que Cuando vuelve De la guerra Queda como Medio Turuleco Medio turuleco Por todas las cosas Que vio Entonces como Que se Ahoca así De lleno Más que nunca A encontrar La ciudad Está obsesionado Sí Y ahí Pero eso fue Como algo Que necesitaba Me iba a decir Un poco Todo lo que había visto Y como Bueno Me meto De una Y La encuentro La encuentro Y se va Y se va Y se va como Medio decidido También Sí A quemar naves Porque en una Le manda una carta De esposa Que es la última Que acá Si quieren Les puedo leer Un pedacito Que es muy interesante Esta carta Porque Porque le dice Como che Que no venga nadie A buscarnos Porque es muy peligroso No queremos alentar A nadie Que haga estos Acá dice Lo leo un cachito Que es cortito Dice No voy a darle Una información Precisa Porque no quiero Fomentar tragedias Animando a una Futura expedición Que viniera a seguir Nuestros pasos Creyendo que Esto es asunto fácil Téngase bien entendido Por el contrario De que se trata De una empresa Sumamente peligrosa O sea Él lejos de alentar A que Nos vayan a ayudar O qué sé yo Él dice No venga nadie No aparte Él cuando hacía Sus exploraciones Daba también Estapal Claro Coordenadas Erróneas Para que nadie Vaya a ver Lo que estaba haciendo Era como todo Medio codicioso Había mucha competencia Esta lucha de egos De decir Yo descubrí esto Yo descubrí esto Aparte Cuando él Hace su última expedición Ya habían Un montón de expediciones Que estaban viniendo Pero ya Con armamentos Con avionetas Bueno Entonces De su última exploración Le manda Esta carta A su mujer Y también le dice Que cree que está A un mes De encontrar La ciudad perdida Convencidísimo Cerca Y bueno Ese es el último rastro Que se tiene Él llega A Sudamérica En abril De 1925 Ahí emprende La expedición Y la última carta El último registro Que se tiene De él con vida Es el 29 De mayo Para comer unos gnocchis De 1925 Ahí es el último Contacto Que se Que se tiene De él Ahí él dice En una carta A la esposa Dice Me estoy Y esto también Viene a colación Con el nombre Del programa Me estoy metiendo En territorio Inexplorado Mirá vos Ahí es Lo último Que se sabe Oficialmente De Percy Fawcett Y ahí entramos A Las teorías Las teorías De qué pasó Claro Llegó No llegó Qué pasó Se murió Trascendió La encontró La esposa La esposa La esposa cree Que llegó Y se quedó Viviendo Ahí Pero bueno Sí Hay mucho Sí Digamos Él Digamos Hay una teoría Que dice Que él No que llegó A Z Pero sí Que se quedó Viviendo Con una tribu Ahí Que incluso Tuvo varios hijos Porque Se corrieron Varios rumores De que Habían indios De piel blanca Ah Este de tribu Claro Porque Va David Grant Que es Un periodista De un diario De Estados Unidos Como que va A esa parte De Brasil Y se encuentran Con esta tribu Que se llama Calapalo Claro Que ellos Le cuentan Que se había transmitido Una historia Oralmente De que Había El primer blanco Que llega a ellos Es este Percy Pouset Sí Pero Esta tribu Como que les dicen Él dice Bueno Quiero ir para allá Y ellos le dicen No, no Porque allá hay Como uno Nada Como gente Súper hostil Que los van a acabar Matando Bógicamente Claro Y él decía No, no, no Y supuestamente Ellos Ellos fueron para allá Y esta tribu Los que quedó Pero quedó Como la historia Del primer blanco Que fue Y bueno Después de David Grant Escribe De todo su viaje Saca en el 2009 También un libro Llamado La ciudad Que no lo tuvimos Pero capaz Que está bueno No, y hablando De esto De las tribus De caníbales Realmente Había Tribus De caníbales O sea No es que era Un invento De él En un escrito Que tiene una carta Que manda Un poco de zaraza Porque Dice que conoció Una tribu De caníbales Que tenían El cuerpo Totalmente Peludo Y mataban A la gente Con garrotes Y después Se los comían Este Y bueno Él Le relata Un par de ceremonias Así De tribus Caníbales No sabemos Cómo habrá logrado Infiltrarse En esas tribus En las expediciones Anteriores Pero no es muy Descabellado También pensar De que Se lo Lo flecharon Y bueno Se lo comieron Puede ser Ahí se inventó El lomo A la Wellington Claro Menú Menú Amazónico Es Bellita británica Claro Bueno Después hay otra teoría De que Como que se Iban en un barco Y se quedaron En comida Como en un bote Y Se quedaron Sin comida Y bueno Se murieron Se infectaron De las plagas Y todo De no tener comida Sucumbieron Ante la naturaleza Claro Y bueno Y el hijo Y este amigo Los terminaron Tirando al agua Y a él Supuestamente Lo enterraron Por ser una persona mayor Y después Hubo acá algo dudoso Que encontraron Sí Encontraron Un esqueleto Esta es la teoría De Vilas Boas Ah Mira Que encontraron Un esqueleto Acá yo tengo Una foto Porque esto también Bueno Acaba de aclarar Una cosa Que después que Percy Fawcett Se pierde No es que Se perdió Y listo Ya está Hicieron Muchísimas Expediciones Para buscarlo Claro El imperio británico Como dijo No bueno Vamos a tratar De encontrarlo Vamos a ver Qué pasó Y se hicieron Muchísimas Muchísimas Expediciones Pero No No lograron Dar con datos Oficiales Hasta creo que En los años 50 Juntada al este Vilas Boas Tiene el dato De que A Percy Fawcett Lo mataron Y lo enterraron Y bueno Para la gente Que puede ver El vivo Acá voy a escribir Hay una foto De un librito Muy interesante Que tengo Que ahora lo voy a Mostrar Con los supuestos Restos De Percy Fawcett Pero Después Más adelante Se hace un análisis Y no son Entonces El mito continúa Lo que pasó Para los que le interese Recomiendo mucho Este libro Que se llama De la Atlántida Al Dorado Que es un recorrido Geográfico Por todos Los países Maravillosos Continentes perdidos Civilizaciones perdidas Que la verdad Que está muy bueno Lo recomendamos mucho Desde acá Pero bueno Básicamente El mito Siguió O sea No se sabe Bien a ciencia cierta Qué es lo que pasó Con Percy No Después hubo También una De las tantas Nada Gente que le fueron A buscar A ver qué había pasado Encontraron Que ahí también Hubieron En ese lugar También Habían Encontraron Como 20 Asentamientos Precolombinos Tenían como Bueno Restos de puentes De pozos Como que Había como Vestigios De una Civilización Si bien No era Nada Maravilloso Como uno Puede Pensar Por ahí Las ruinas De Machu Picchu O algo así Pero Habían Vestigios De una Civilización Entonces Él no estaba Tan loco O sea Con esto que hablábamos Al principio Como es muy tonto Pensar que un lugar Tan grande Como el Amazonas No albergó Nunca Una Civilización Después podemos Discutir Que están Entre comillas No avanzados Estaban Pero Bueno Al final El tiempo Le dio la razón A Pauze Algo muy interesante Que Queríamos Hablar un poquito Es la influencia Que tuvo Percy Pauze En la cultura Popular Él era amigo De Arthur Conan Doyle Y Influyó mucho En los relatos Que Percy le contaba A Doyle De sus Expediciones Que Incluyó Tanto Que Bueno Arthur Conan Doyle En 1912 Escribe El mundo Perdido Que es una Novela que a mí Me encanta Que habla Justamente De esto De civilizaciones Perdidas De Animales Prehistóricos En la selva Y Se Se basa También En En un lugar Que tengo anotado Acá Que queda En Venezuela Que es El Monte Roraima Que mide Como unos 1200 Metros De altura Y tiene Una extensión De 15 Kilómetros De largo Que es Una meseta En el medio De la selva Y claro Ahí Antes Los exploradores Pensaban Que ahí arriba Había de todo Que no Podían haber Dinosaurios Que podían haber No sé Tribus perdidas Por ahí Entonces Es muy lindo Saber Que Percy Fawcett Influyó Bastante En la escritura De esta novela Bueno Amigote De Corando El que también Estaba interesado Muchísimo En el tema Del espiritismo En cuestiones así Entonces La verdad Que es Un dato De color Bueno Y también Influyó En el personaje Que todos queremos Y amamos Harrison Ford Indiana Jones Porque no nos tenemos Que olvidar Que Percy También tuvo Una faceta Arqueológica Si bien No era Muy académico Pero sí Le interesaba Muchísimo El tema De los restos Arqueológicos Y como bien Sabemos Lo primero que encuentra También son Piezas arqueológicas Que dijo Estoy en un lugar Donde no estuvo Nadie nunca Eso fue Lo que le despertó Esas ganas De uy Entonces Hay más Hay mucho más Claro Sí Ha sido un personaje Con muchas Muchas puntas Ahí para tirar No y que aparte Hasta el día de hoy Yo ayer o ante ayer Leí una noticia Que en No me acuerdo Si es México Guatemala Pero que habían Encontrado Otro asentamiento Similar a No de la misma Magnitud Pero sí similar A lo que es Tenochtitlán Con pirámides Con Trazas urbanas Y demás Que lo pudieron ver Por radar Por imágenes satelitales Por radar Porque no había forma De que lo encuentren Ya que estaba cubierto Por la selva De hecho La Tenochtitlán Original También En las primeras Exploraciones La confundieron Con Como con Pequeñas montañas Porque estaba prácticamente Recubierta de vegetación Con lo cual No es descabellado Pensar que Fossett llegó Vio Algunos rastros Arqueológicos Y quizás Por falta De tecnología Como la que uno Por ahí dispone Hoy en la época Quizás El tipo Estuvo ahí La encontró Y nosotros Hoy todavía No la descubrimos Teniendo todo lo que tenemos Es lo que tira Un poco Ahí El Lazo Ustedes Mencionaron Rockefeller Nosotros teníamos Para otro programa Anterior También Ahí El Nieto El bisnieto De Rockefeller Michael Rockefeller Si mal no recuerdo Que hizo una expedición Al África También Buscando objetos De poder Objetos de culto Y que tiene una leyenda Muy similar A la de Fossett Porque Fue a buscar objetos Para el museo De su Tío Que era en ese momento Creo el vicepresidente De Estados Unidos Y lo cierto Es que el tipo Llegó Hay registros Fotográficos Hay de todo Y de un día Para el otro También entró En intercambio Con una tribu Caníbal Y después de ahí Hay varias historias Una obviamente Es la clásica Que se lo morfaron La otra Que se ahogó En un río Y la tercera Que hay también Una fotografía Que siempre está En danza Si es cierta O si no Que el tipo Se quedó A vivir con ellos Nada Teniendo ahí El linaje Y la continuidad Con la diferencia De que Fossett Estamos hablando En los 20 En la última expedición 25 Y este Fue en el 63 64 O sea Estamos hablando De algo Mucho más reciente No conocíamos Esa historia Está buena Si 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 está Es interesante Es interesante También porque Es 40 años después Seguir haciendo lo mismo Pero en vez de ir a buscar ciudades Ya acá Ir a buscar Objetos que supuestamente Daban Cierto poder Es también Otra de las Persecuciones históricas De algunas civilizaciones Buscar aquellos objetos De poder Si 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 Tal cual Y ustedes Que creen Ustedes creen Que existieron Las ciudades El dorado Atlantis Como geógrafos Continentes perdidos Y Mira Inevitablemente Yo creería Que si La Atlántida Particularmente Después lo del dorado Puede ser quizás Un poco Un poco leyenda Un poco realidad Pero también A uno le gusta Dejar esto librado Al azar Elegimos creer Es creer Que por ahí Existió Si Yo creo que también Está alimentado Por un montón De cuestiones Así De expediciones Que Dejaron algo Asentado Y uno va Magnificando En lo que va Contando En lo que se va Diciendo Y algo que Podía ser Justamente Estos objetos De oro Tan codiciados En la época Quizás en los relatos Estaba magnificado Como una ciudad Oculta Como una ciudad Perdida Y Te lleva A ese imaginario Yo creo que sí Que existieron Civilizaciones antiguas Que Que dieron desarrollo A grandes Asentamientos A grandes ciudades No necesariamente Todo de oro Como se dice En el caso del dorado Pero yo creo que sí Sin duda Y aparte Ya que estamos Con temas De ciudades perdidas Teorías conspirativas Y demás Cuando uno Traza ciertas líneas A nivel global Ves que ciertas Eh Se me fue la palabra Ciertas mitologías Ciertos estilos Arquitectónicos Ciertas No me sale la palabra Si es cosmogonía No me acuerdo ahora Eh Pero ciertas Teorías Sobre la creación Del mundo Ciertos dioses Tienen Eh Se repiten En distintos lugares En culturas Que Para lo que nosotros Hoy Vemos con esta división Del mundo actual Nos parecen imposibles Que estén en contacto Y sin embargo Uno dice ¿Cómo puede ser Que El mismo esquema De pirámide Esté En África Esté en algunos lugares De Asia Esté en Centroamérica Que Descubran cada vez Más túmulos En Estados Unidos Similares A lo de A lo de Stonehenge Y Y hay alguna Linealidad Que ahí Nos tiene que marcar Que hay ciudades Que en algún momento Estuvieron Y que hoy Ya no están Algunas quizás Trascendieron Otras no Yo el otro día Estaba leyendo Ahora vi que James Cameron Va a hacer un Hizo una expedición Para encontrar La Atlántida Ella sigue Con esta Con esta épica Pero la otra vez Leía Veía Mejor dicho En un especial Del History Channel Que ahora están Planteando Que la Atlántida Sería Una de las islas Griegas Que en este momento No me acuerdo Cuál es Pero es una de esas Que más No me acuerdo Si es Santorini Una de esas Que sería Cuando uno lo mira Satellitalmente La disposición De ese pequeño Archipiélago Es una suerte De el borde De un gran Cráter volcánico Que se supone Que dentro De ese cráter Estaba aislada Esas Esa descripción Que hace Platón En su momento Esos círculos Concéntricos Que sería la Atlántida Y que cuando el volcán Hizo erupción Obviamente Nos vimos No hubo más Atlántida Pero está Está bueno Dar lugar a eso Aparte Hay un montón De De leyendas Y de ciudades Así perdidas Vos ahí te veo Que estás teniendo una No, no, no Sí, un montón Pero estaba pensando El paralelismo Siempre, ¿no? Me remito acá En Argentina Y no voy a entrar De vuelta En la de los Césares Porque ya la conté Me van a tirar Por la cabeza En la audiencia La ciudad Otra vez Discorrayado No Pero estaba pensando En una leyenda Que un poco Da el paralelismo Y bastante más antiguo Igual A esto que mencionaban De adentrarse En la Amazonia Y hacer exploraciones Bastante complicadas Pero acá En el norte argentino Está la leyenda Del mesón de fierro Que es básicamente En un lugar En el límite Entre Chaco Y Santiago del Estero Que tendría como Es un lugar De Una gran caída De meteoritos Bueno, parece ser Que hubo un meteorito enorme Que cayó El más grande Del mundo Parece ser Cuenta la leyenda Y que los pueblos originarios Iban y sacaban De ahí Explotaban Ellos le ponen El mesón de fierro Por la forma Que tendría Como una especie De regalo De los dioses Por todas las ofrendas Que habrían hecho Y cuando llegan Los conquistadores Obviamente A partir del año 1700 y pico Empiezan las exploraciones Hacia lo que es El monte chaqueño Exploraciones Que se hacían En verano Que se adentraban Y llevaban varios días Y claro Ellos insistían En encontrar Una mina Con la idea De las minas Del Potosí Pensaban en lo mismo Encontrar Una explotación minera Pero no Era simplemente Un campo de meteoritos Y nunca llegan Puntualmente a ese Pero también Están las crónicas Está lo que se cuenta Está que se habla De un objeto De poder Un objeto de valor Y también Es algo que incluso Estuvo De alguna forma Regulado por el gobierno Porque Y eso es lo que Estaba ahora Que vos decías Que estás leyendo Estaba relojeando esto Porque dice Tenía anotado acá Que se hicieron decenas Hubo decenas De conquistadores Que mueren Justamente En el impenetrable Chaqueño Y que el primer gobierno Patrio Hizo que De alguna forma Se preocupe Por ubicar esto Porque En la provincia De Santiago del Estero Entre 1873 Y 1937 Se buscaba Mediante una ley Recompensar Con dinero Y tierras A cualquiera Que entregue Una muestra Del mesón de fierro Y pudiera dar Su ubicación O sea Nosotros incluso Lo teníamos reglamentado Y me parece Súper interesante Eso Estaba refrescando Ese dato Y no me acordaba Los años La famosa recompensa La famosa recompensa Y un dato En relación A lo que Que nuclea Un poco todo Que también Pone de manifiesto La Lo pequeños Que somos nosotros En nuestra existencia Sobre la tierra Y como muchas veces El pensamiento Hegemónico Construye Sentidos Y significados A partir de un momento En particular Porque nosotros Hablar por ejemplo Lo que decían ustedes En su momento No Una civilización En el Amazonas No No puede ser Pero también Hace muy poquito En la India En la costa Del golfo Que me lo denoté Por acá Porque son esos Nombres extraños Golfo de Kambat O de Kambay Empezaron A estudiar Ahí nomás A 70 metros De la costa Y se empezaron A encontrar Con una ciudad Una ciudad Con los restos De una antigua ciudad Que es la ciudad De Barca Y que según Esto Acá me voy a Poner en modo Alienígenas Ancestrales Pero Cuando hablan Del Mahabharata Ese escrito Sagrado De la India La menciona A lo que es Barca Como la ciudad De Krishna Donde vivía Krishna Y esto siempre Se lo tomó Como algo Que no podía ser Que no era real Etcétera Y encontraban Ciertas semejanzas Con esta ciudad Esta otra ciudad De Barca Que estaba En la costa De este Golfo De Kambak Y de repente Se empezaron A dar cuenta Que había Empezaron a investigar En el mar Y dijeron Che pará Pero acá Encontramos Monedita Acá Encontramos Vasija Siguieron Investigando Che acá Hay estructura Hasta que Siguieron Investigando Y empezaron Y empezaron Y empezaron La masa Continental Roca En el fondo En el mar Caminos Con rocas Cortadas Y que no hay Una explicación Y que así Como aparecen Desaparecen Y que marca Un poco eso Estamos hablando De zonas Inestables De corteza Con lo cual Puede ser Que de un día Para el otro Eso estaba En superficie Y después pasó A estar cubierto Bajo agua Zonas O lo que pasó Con Pompeya Que hablábamos El programa pasado También Y hay una serie Que quizás Como para poner Un ejemplo más Con esto De la ruptura De estos imaginarios Así medio instituidos Respecto a la fecha Hay una serie Que era Se llamaba The Gift Ah sí Muy buena Una serie Turca Que está inspirada En un hecho real Que es El hallazgo De un templo Religioso Que se llama En la zona De Gobekli Tepe En Turquía Que se supone Que es un templo Religioso Que tiene 20.000 años De antigüedad Con lo cual Esto se descubrió En el año 94 Y primero No le dieron bola Y dijeron No esto es Esto no tiene nada Que ver Y después empezaron A investigar Y están encontrando En la zona De excavación De Gobekli Tepe Cada vez más cosas Primero lo dataron En 5.000 6.000 años Después en 10 Después en 13 Y ahora están hablando De 20.000 años De antigüedad Con lo cual Marca un poquito Esta cuestión De esas ciudades Perdidas Que están dando vueltas Por ahí Y que Cuántas nos faltarán También por descubrir Porque esa es Uno en estas épocas En donde se supone Que todo está descubierto Que ya no queda más nada De repente Levantás Levantás una piedra Y te encontrás Con una pirámide Ni que hablar De los misterios En torno a la Antártida De si hay pirámides En la Antártida O no Podemos estar Un rato Larguísimo Hiperbórea también Claro Sí, sí Con todo el delirio De nazi Exactamente Yo lo tenía Marcado acá Lo que era La isla de Tule Claro Que es donde se supone Que era El hogar De los hiperbóreos Que era Como esta La representación De la raza superior Que era lo que buscaban Los Los alemanes Con su Recordemos Que los alemanes Más allá De la maquinaria De guerra Tenían toda una división De expedicionarios Que buscaban Objetos de poder Y buscaban Lugares Ancestrales Cosa que también Se ve en Indiana Jones Bueno, sí Sí, sí Es verdad Sí Que aparece Con Torrán Que buscaba Las reliquias El Grial La Lanza de Cristo Claro Estas cosas Sí, no Es una cuestión Bastante De hecho En la isla de Tule Hay muchos registros Cartográficos Hay muchos registros Históricos Que la marcan Al norte De Escandinavia Y que eso De alguna forma También Ellos hablan De un país Muy habitado Con un desarrollo Importante Es una cuestión No voy a recaer En el clásico Creer o reventar Pero vamos a dejar Abierta la puerta Que algo Tiene que haber habido Es que tampoco Es tan descabellado Es simplemente Pasaron muchos años Y también Hubo civilizaciones Es tan simple Como eso También hoy leía Sobre la de Tiguanaco Lo que sería La capital Está en lo que sería Al sur Del lago Titicaca Con Siglo XVI Antes de Cristo Una cosa Que es increíble Realmente De pensar Pero antes De que termine Yo les quería Recomendar un libro A todos No es necesariamente De esto Tan puntual Que estamos hablando Pero es un libro Que a mí me gustó mucho Y que no puedo evitar Recordar Cuando hablamos De estas cosas Así raras Que salió Hace poquito Creo que fue En el 2022 Y creo que lo leí En un fin de semana Porque es muy Muy atrapante Se llama Sombras y susurros Es un libro De un grupo De arqueólogos ¿Sí? Que en todas Las expediciones Que hacen Les pasaron Cosas raras Y son arqueólogos ¿Sí? Son arqueólogos Son personas Totalmente formadas Totalmente escépticas En la mayoría De los casos Y que los mandaban A templos antiguos A hacer registros De todo tipo A hacer investigaciones Excavaciones Y tenían que quedarse En un lugar X Determinado ¿No? Haciendo sus estudios Sus trabajos Y les pasan cosas Y era algo Que no se contaban Y que empiezan A hablarlo Entre profesionales Y se dan cuenta Que son un montón Que les pasaron cosas Y cada uno Aparte son personas Que tienen 800 títulos Cada uno Y títulos en serio No como los instagramers Que se ponen ahí Todas las No, títulos postas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué la violencia? Estábamos tranquilos Este, bueno Hablando en serio Y tienen una forma Una redacción Toda una cosa Tan específica Puntual Detallada Que cuando lo lees Es increíble Y encima Le sumas el factor Paranormal Realmente Te lo devorás El libro Es espectacular Y ese Y ese creo que se puede Se puede descargar Si, yo en su momento Lo había tratado De comprar De hecho La presentación Como fue durante la pandemia Fue en Youtube Fue una transmisión En Youtube Así que si lo buscan Pueden escuchar A los propios autores Hablando y contando Sus experiencias No te spoilean tanto El libro Cuentan así breve Es muy interesante Yo lo traté de comprar En su momento Estaba como 20.000 Más el envío De México Así que en dólares Bueno Pero lo pagué 200 pesos Por el Google El Google Books Y enseguida Te lo descarga bien Y funciona bárbaro Re bien Claro, no Yo me acordaba Que vos lo habías descargado Pero no me acordaba Que lo habías Sí, traté de comprarlo Pero ¿Cómo se llama el autor? Ya te digo Era un apellido Re como un pera Ya, ya, ya Ya voy, ya voy No, no lo damos Para Igual se los voy a pasar Pero Sí, después ahí También dejarlo en el chat Si alguno lo quiere Lo quiere chusmear Porque están ahí Hoy estuvieron todo el tiempo Con Atlántida Con El Dorado Y bueno Esperemos haberle Aportado algunas otras Disparado algunas otras ideas Para Para la búsqueda ¿No? A la audiencia El tema de De Tule El tema de De Percy Fosse De la ciudad de Z Y bueno Y esto que está poniendo acá Luis Alberto López Guario Sombras y susurros Vivencias extrañas O sea, yo me imagino O sea, yo ni en pedo Primero ni en pedo Me metería en una pirámide Ahí O sea, yo ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba este? El que descubrió el que descubrió Tutankamón Era Carnarvon Carter Carter Ahí está Carnarvon El que lo financió Meterte ahí Impedio No, igual Dicen con la tumba de Tutankamón Que la supuesta maldición Fue en realidad Fue en realidad El aire Hacinado del lugar Claro 5.000 años Sin abrir ese lugar Y de repente Lo abrís Y la atmósfera Totalmente Que debe haber ahí Rara 5.000 años Claro Y como que se pegó Una peste Aquellas Y bueno Eso lo leí por ahí Pero quiero creer más Que fue una maldición Sí Tiene que haber Vamos a dejar la puerta abierta Y capaz que en algún momento Más adelante O la próxima teoría conspirativa Podemos hacer algo de Momias Podría ser Pirámides ¿Quién construyó las pirámides? Sí, sí Es el temita de History Channel A la noche Encima nosotros Nos creamos también Viendo el camino Haciendo ahora Ay, sí Qué buena película Esta egipto manía Que salió en los 90 Que venía con las estatuitas De Los dioses egipcios Una maravilla Sí Es verdad Sí, no Es que Aparte es algo que uno Que de alguna manera Nuestra especie Nunca pierde ¿No? Sí Cuando uno Acá ya me voy a poner Me voy a poner Técnico A ver Pero que cuando uno El El Cuando uno mira Esta película De ET De ET Y esa búsqueda Permanente Por volver a su lugar ¿Sí? De comunicarse Y volver a su lugar Nosotros también Estamos quizás En esta búsqueda Que tenemos siempre De encontrar ¿Quién construyó esto? ¿En dónde está esta ciudad? ¿Cuál está el objeto De poder? Quizás estamos intentando Contactarnos con Aquellos que se dice Que en algún momento Nos han modificado Genéticamente Para que seamos Como somos No, Anunnaki Exacto Ay, los amo Exactamente Exactamente Le salimos Medio defectuoso Le salimos Pero bueno Tienen que volver A corregir Ahí un par de cositas Esa segunda Esa segunda Venida La estamos esperando Ahí Sí Igual con esto Del libro Perdón que sea Tan densa Pero no puedo evitar Pensar en el factor Paranormal Que sucede Porque pasa Acá había historias En este libro No les voy a espolear mucho Pero hay cosas Muy técnicas ¿No? Las formas de enterramiento Que las cuentan Ligadas también A las supersticiones Porque en un momento Cuentan de Un cuerpo Que encuentra En una iglesia Que estaba En realidad Tienen que levantar Todos los restos De la iglesia Y trasladarlos A otro lugar Porque iban a hacer Una modificación Y qué sé yo Y hay un cuerpo En particular Que tiene las extremidades Dadas vueltas Los brazos Y las piernas Están rotados Los huesos No juega en boca ¿No? Cuando Cuando No El arqueólogo Empieza a averiguar El porqué De esto Dicen que tenía que ver Con que Había una creencia En ese pueblo Que aquellos Que se dedicaban A hacer trabajos Oscuros De hechicería De magia negra Y qué sé yo Los enterraban así Para que el alma No pudiera volver al cuerpo Reencarnarse Y demás Y al tipo Le empiezan a pasar cosas Con la ropa De ese cuerpo Porque él Bueno Para poder retirarlo Sacar la ropa Que se yo Bueno Y le empiezan a pasar cosas Hasta que el tipo No reacomoda todo No le dejan de pasar cosas Y después Hay otras también En una iglesia Que al tipo Le encargan A hacer como Un No me sale la palabra Como un dibujo No es un dibujo Sería un esquema A escala real De ciertas estatuillas Y está varios días Ahí en la iglesia Y le pasa de todo Y el tipo No se anima a contar Lo que le pasa Sombras Ruidos Voces Qué sé yo Pero claro Eres un arqueólogo Serio y formado Cómo va a estar diciendo Esas cosas Bueno Eso es lo que Eso es lo que Empieza a pasar también Chau chicos Quédense tranquilos Acá Y están las conversaciones Cuéntate No no Es fantástico A mí me fascinó Ese libro Así que Lo recomiendo Bueno Vamos a tener que hacer Alguna Alguna especial De estas cuestiones En el futuro Así que nada De nuestra parte Y como siempre La verdad que les agradecemos Ahí por el El conocimiento aportado Estuvo espectacular Hoy me enteré de un montón De cosas Que no sabía Me encantó El dorado Como hombre Todo dorado En un principio No lo sabía Me gustó mucho Les recordamos Ahí a todos Los que están presentes Que en El impreso De En las imágenes Acá del streaming Pueden ver Las redes Les recordamos Que es Nautilus Books Y Mandragor Antics Pueden buscarlos En las páginas De internet Van a encontrar Un catálogo Interesante De libros Con esta temática Para todos Y todas aquellas Que les guste Esta temática Como estamos hablando Y que veo Que hay muchos Que se han prendido Con estas Líneas De investigación Que como yo puse En la historia También ayer De promoción Del programa Son líneas De investigación Que nos interesan Y mucho Más allá Porque uno dice Pero vos Haces geografías Y bueno Pero esto me gusta También Hay que animarse A investigar Estas cuestiones Así que Les invitamos A todos A que recorran Las páginas De Nautilus Y de Mandragora En Instagram Y bueno Entren en contacto Con ellos Ahí se asesoren Y busquen Esos libros Que quizás Nunca supieron Que querían Pero que los quieren Los necesitan Exactamente Además todavía Sigue la invitación A ver a los chicos A que vengan A hacer un programa Acá Y lo estamos esperando Bien Bien Hacemos acá Un especial En Neuquén Es que no nos sacas Más de la radio Nos juntamos Los cuatro acá Te copamos Hasta Transmitimos 24 horas Mirá Como el que Que siga El conductor De Territorio Inexplorado Tirándose Contra boca Me parece Que en cualquier momento Mandamos cambio Me reemplazan Entra Nautilus Y Mandragora Sale Bueno A nosotros Para nosotros Es un placer Muy grande Porque Como decíamos Al principio La invitación Es también Una invitación A hurgar En los libros Que tenemos Que por ahí Viste En la semana Con tantas cosas Que tenés que hacer Viste Pasan desapercibidos Y cuando nos ponemos A preparar El programa Realmente Nos sumergimos Empezamos a investigar Y eso La verdad Que no tiene precio Porque Nos ponemos en contacto Con las cosas Que nos gustan Así que Qué lindo Muy lindo Perfecto Elijan el día Nomás Y Llegamos para adelante Re Y acá Como para ir cerrando Martes es un buen día El martes Pero el martes Tiene Si te cae 13 Ahí tenés Un problema No pasa nada Jugamos a la huija Y ya está Déjamelo a mí No te preocupes Yo manejo tranquilo Acá si bien Yo prometí Que durante tres meses No iba a hablar De nada Teórico Elegí hoy Para cerrar Porque no había Muchas efemérides Así musicales Destacadas Como venimos Haciendo últimamente Y elegí una Hice un composé Me tomé el tiempo De hacer un compuesto Entre imagen y sonido Y que tiene que ver Para cerrar el programa El poema Hace referencia A algo que ya no está Que son paisajes Tenemos una contraposición Entre un poema Y nos veremos El próximo jueves Y nos veremos Y nos vemos